aquí andamos otra vez de pesca a ver que sale a ver que sale ya cayo el primero gallos sacala guay sacala guay otro video mas a ver que sale esta el primero esta bueno esta bueno esta bueno guay esta bueno esta bueno y mas o menos de buen porte pero ni tan chiquito ni tan grande si o no hay nada si ahi esta el primero si sirvió la receta que traemos puro stinky bait pinta bueno en la noche si viene bien ensartado venga y 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 Cuidado señores porque estos traen unas espinas muy cabronas A ver hija no saca las pinzas por ahí Por ahí están unas pinzas Se agarró bien agarrado Vamos a ver cuánto pesa Cuatro libras Vamos a ver qué sale señores Nosotros pescamos por deporte Yo pesco y mi dedo Vámonos Se pueden ver Llorado Seguimos aquí en la pesca a ver qué sale ¿Qué morro se agarró bien no? Si sirve Pónganse pilas